Unos días estuvo aquí en el programa, en nuestro estudio, Ernesto Canales, quien es su procurador especializado en combate a la corrupción del Estado de Nueva León. Uno de los grandes luchadores, y qué bueno, para que en México se instituyera el sistema de juicios orales. Que vaya, que el día que ya pegue bien esto de los juicios orales, porque no es de un día para otro, va a ser una garantía de que haya mejor impartición de justicia en un país en donde crónicamente y ancestralmente no ha habido esta impartición. Que la constitución consagra. Rápida y expedita. Nomás te la hacen de expedición. La verdad. Y nos acompaña esta tarde, Ernesto Canales, porque obviamente una de las noticias del día es que Rodrigo Medina ha sido encarcelado por orden de un juez. Ernesto, ¿cómo estás? Bien, Eduardo, muchas gracias. Mucho saludarte y encantado de atender tu interés. Platícame, ¿cómo va este caso contra Rodrigo Medina? La última vez que estuviste aquí me dijiste que iba, no podías decir más, y yo entiendo que nomás puedes decir lo que se puede decir. ¿Cómo va y por qué está en la cárcel hoy el señor Rodrigo Medina, que ya está, ya está, publicaron su foto de vestido anaranjado, río número 0238? Sí, mira, pues en la madrugada de hoy el juez de control aceptó vincular a Rodrigo Medina por los dos delitos que en la sesión de agosto del año pasado no habían sido desechados. De manera que eso le cambió la situación jurídica a Rodrigo. Rodrigo estaba sometido a proceso por un delito, pero con estos se suman tres que tienen penas de dos a doce años, son acumulables, de manera que enfrenta una posible condena de hasta treinta y seis años. El juez de control, a solicitud de nosotros, de la Fiscalía, pues estimó que dada el tamaño de la pena y el monto del daño sufrido por el Estado de más de tres mil seiscientos millones de pesos y que el exgobernador ya no tenía residencia permanente en la entidad, puesto que vivía en la Ciudad de México, sus hijos asistían a escuelas en la Ciudad de México, etcétera, pues para evitar una posible fuga o evasión de la justicia del Estado, decretó la prisión preventiva. Es una medida cautelar. Sí, o sea, no están diciendo que sea culpable. Están diciendo de que hay elementos para presumir su culpabilidad, pero como las penas dan más que el promedio, pues tiene que enfrentar juicio encarcelado. Así es, así es. Es una medida precautoria, la dio por un plazo de un mes. Al mes se revisa si las circunstancias ameritan que continúe o dicta otro tipo de medidas. Ahora, sí, estos tres mil seiscientos millones, ¿qué pasó con ellos? ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿De dónde desaparecieron los tres mil seiscientos millones de pesos? ¿Cómo está lo del dinero? Bien, mira, ese es un delito de tipo técnico, en el sentido de que lo que está acreditado por nosotros, por la Fiscalía, es que del Estado se desviaron tres mil seiscientos millones para un beneficio privado. Por eso la calificación es de los delitos de daño al patrimonio del Estado, de ejercicio y de vida de funciones, porque los actos se tomaron en violación de las leyes, y de peculado, que es también un desvío de una partida del erario para un fin distinto al cual estaba destinado. ¿Peculado no es una manera elegante de decir robo? Bueno, no necesariamente, no tenemos acreditado que ese dinero haya pasado al patrimonio de Rodrigo Medina. Por separado, es decir, en paralelo, la Fiscalía está también investigando a Rodrigo Medina por el enriquecimiento inexplicable, porque en sus propias declaraciones patrimoniales aparece o se detectó un incremento patrimonial de un año a otro que no tiene una justificación dentro de los datos presentados en estas declaraciones. Entonces, el enriquecimiento de Rodrigo Medina está en otro expediente. Estamos hablando de que está encarcelado el gobernador del tercer Estado más rico del país, algo que nunca había ocurrido, el resto. Así es, así es. Ahora, como había comentado, la Fiscalía no solo está en contra, o tiene casos en contra del exgobernador. Dos de sus tesoreros están también sujetos a proceso. La exalcaldesa, que es de Monterrey, que es de otro partido. La señora Arrayanes, ¿no? Así es, Margarita. Y el ex tesorero del municipio, así como una veintena de otros funcionarios de diferentes dependencias de la administración pública. Se habla del involucramiento del padre de Rodrigo Medina también en estos asuntos. ¿Ese es cierto? Bueno, al padre también lo estamos investigando. Está citado a comparecer el próximo lunes, precisamente también por el enriquecimiento del ejército. Ya estamos, la ciudadanía está cansada de ver que entran funcionarios al servicio público con un patrimonio y salen con otro totalmente desproporcionado a los ingresos que le corresponden por ese trabajo. De manera que lo que se trata en todo este esfuerzo es darle la vuelta a la página de la impunidad, terminar con estos 100 años de impunidad en el país y fincar responsabilidades a todos aquellos que sean detectados que hayan cometido actos de corrupción. Es, pues es un nuevo, una nueva manera de manejar el patrimonio público. Muy bien, pues ojalá prospere, ojalá de ser ciertos todos estos datos sean aceptados y de ser ciertos, pues que Rodrigo Medina se vaya al bote. Y él y todos sus supuestos cómplices. Ernesto, como siempre, te felicito y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con tu auditorio. Gracias, Ernesto Carales, su procurador especializado en combate a la corrupción del Estado de Nuevo León.